Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola, hola, que el Señor Jesús te bendiga grandemente una vez más Porque me acompañas cada día a través de la Escuela Sabática Hoy domingo, 18 de febrero, lleva como subtítulo En mi corazón he guardado tus dichos Lee Salmo 119, versículo 1 al 16 Y desde el versículo 161 hasta el versículo 168 ¿Cómo debemos guardar los mandamientos de Dios y cuáles son las bendiciones? Que recibimos al guardarlos La Biblia describe una vida diaria de fe como un peregrinaje Andar o caminar Con Dios en su senda de justicia Llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor Salmo 119, versículo 1 Y a la luz de su rostro Salmo 89, versículo 15 De ningún modo son dos caminos diferentes Andar a la luz del rostro de Dios Implica cumplir la ley de Dios Del mismo modo, caminar en la ley del Señor Implica buscar a Dios con todo el corazón Salmo 119, versículo 1, 2 y 10 Andar por caminos perfectos Es otra forma en que los salmos describen la vida recta Salmo 119, versículo 1 Conducirse sin tacha Describe un sacrificio sin defecto Que es aceptable a Dios Éxodo 12, versículo 5 Del mismo modo, la vida del justo Que es un sacrificio vivo Romanos 12, 1 No debe estar manchada por el amor al pecado Una vida dedicada a Dios Es también un camino perfecto Lo que significa que la persona Toma una dirección correcta en la vida Que agrada a Dios Salmo 101, versículo 2 y 6 Ver también el Salmo 18, versículo 32 Guardar los mandamientos de Dios No tiene nada que ver con una observancia legalista De las normas divinas Al contrario, consiste en un buen entendimiento De la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto Y entre el bien y el mal Salmo 111, versículo 10 Y ver también 1 de Crónicas 22, versículo 12 Y abarca a toda la persona No solamente las acciones externas Ser sin tacha Guardar los mandamientos de Dios Y buscar a Dios con todo el corazón Son actitudes inseparables en la vida Salmo 119, versículo 1 y 2 Los mandamientos de Dios Son una revelación de la voluntad de Dios Para el mundo Nos instruyen sobre cómo llegar a ser sabios Y a vivir en libertad y paz Salmo 119, versículo 7 al 11 Y el versículo 133 El salmista se deleita en la ley Porque le asegura la fidelidad de Dios Salmo 119, versículo 77 y 174 Mucha paz gozan los que aman tu ley Y no hay para ellos tropiezo Salmo 119, versículo 165 La imagen del tropiezo representa el fracaso moral Como la lámpara para los pies del salmista Salmo 119, versículo 105 La palabra de Dios nos protege de las tentaciones Salmo 119, versículo 110 ¿De qué manera demostró Cristo el poder de la palabra de Dios en su vida? Mateo 4, versículo 1 al 11 ¿Qué nos dice esto acerca del poder Que proviene de un corazón dispuesto a obedecer la ley de Dios? Que Dios te bendiga en el estudio de hoy Y que te acompañe Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries Hasta la próxima Gracias por ver el video